Volvemos al Colegio Yapeyú, cierre de la doble escolaridad del segundo ciclo. Así es, así es. Estuvimos compartiendo con los chicos un poco de música. Es lo que nos encanta hacer, así que debimos disfrutar un poco a los chicos. ¿Qué prepararon, profe? Bueno, habíamos preparado una sección de percusión, música acompañada con percusión. También una sonorización de un paisaje, que eran ruidos de la selva. Ellos hacían todo con los instrumentos que ellos crearon, con instrumentos cotidíafonos y con instrumentos convencionales. Cerraron con un lindo coro. Sí, así es. Un coro que se preparó durante todo el año y con los chicos que la acompañaron a la percusión también. El resto de los trabajos, imagino que hay un arduo trabajo de todo el año o de mitad de año por lo menos. Así es, así es. Estuvimos haciendo ruido en la escuela durante bastante tiempo. Así que agradezco que nos hayan soportado acá en la escuela por los ruidos. Unas palabras para tus chicos, para tus alumnos. Y bueno, que pasen un feliz año nuevo, digamos, y una feliz navidad. Gabriela, ¿se trabajó mucho para ver este resultado tan lindo? Muchísimo. La verdad que durante todo el año estuvimos escuchándolos y disfrutando y veíamos el disfrute de los chicos. Sobre todo eso es el disfrute de los chicos, que es lo más importante. ¿Qué persiguen con estos talleres especiales, con esta doble escolaridad? Nosotros complementar la educación de los chicos, sobre todo en lo que tiene que ver con el arte. Todo lo artístico, que recreen y que puedan desarrollar esa capacidad de mostrar lo que ellos saben mostrar. ¿Le ponemos un 10? Un 10. Más que un 10. Que no se va aliento, ahora voy, tengo mi emoción. ¡Suscríbete al canal!